Hola amigos de Moto125, hoy os traemos el canal, la Olcad SK01. Olcad los tenia acostumbrados a hacer motos retro, nos ha sorprendido con esta nacre muy deportiva. Vuelve la deportividad tanto en el chasis bar como en el motor que emplea un pillario que tiene casi 14 caballos de potencia. Estéticamente tiene mucho empaque, parece una moto de mayor trindrada, de hecho comparte todo con el modelo de 300 y posee muy buenos detalles, como el asiento simil cuero a doble altura, las estriberas del pasajero en fundición, el guardabarros trasero y el chasis tubular que denota calidad. Su tren delantero con robusta horquilla invertida de 37 mm y disco de 300 mm con pinza triple pistón garantiza la frenada y la estabilidad. El motor es de procedencia a Piaggio, con doble árbol de levas y 4 válvulas, y nos da una potencia de 14,5 caballos a 9.500 revoluciones. Uno de los detalles más agresivos es la doble salida de escape por abajo, que nos recuerda a la de Brutale de MV Augusta. La frenada trasera está garantizada por un disco de 240 mm con pinza de simple pistón. Faro delantero, intermitentes y piloto trasero son full LED. El cuadro de mandos es amplio, legible y nos da mucha información. Y vamos con el detallazo de esta Orca SK-01. Debajo del asiento tenemos acceso para guardar un pen y en él podemos meter la música que más nos guste, porque nuestra Orca dispone de un sistema de audio que será suficiente para oír la música mientras vamos conduciendo. Respecto al comportamiento, al estar sobredimensionada para la finalidad de 300, que dispone de un motor de 27,5 caballos, para nuestros 14,5 caballos va más que sobrada. Nos ofrece rigidez y sentimos la robustez nada más conducida. Su velocidad máxima es de 100,8 km hora reales, que se corresponden con 111 de marcador, aunque en condiciones favorables hemos llegado a ver 100 velocidades. El motor tira desde unas 4.500 a 5.000 revoluciones, pero es a partir de 8.000 que da lo mejor de sí hasta las de 1.500. Su consumo dando caña es de 3,46 litros cada 100 kilómetros, lo que con su depósito de 15,5 litros nos da una autonomía de 447 kilómetros. Podemos conducir hasta altarnos. Por 3.399 euros dispone de una ángel deportiva premium, con el añadido del equipo de música que te acompañará a todas partes. Muchas gracias por seguirnos.